Vamos a bailar al ritmo de la Saporrita Siempre que yo voy a un baile Me busco una Saporrita Siempre que yo voy a un baile Me busco una Saporrita Para desquitarle el trago Bailo la noche enterita Para desquitarle el trago Bailo la noche enterita Yo quiero bailar y quiero gozar Yo quiero gozar y quiero bailar Yo quiero bailar y quiero gozar Yo quiero gozar y quiero bailar Déjenme bailar feliz Mientras que bailo con la güerita Ay, déjenme bailar feliz Mientras que bailo con la negrita Para desquitarle el trago Bailo la noche enterita Para desquitarle el trago Bailo la noche enterita Bailo la noche enterita Así Sabor Como dice Siempre que yo voy a un baile Me busco una Saporrita Me busco una Saporrita Ay, siempre que yo voy a un baile Me busco una Saporrita Para desquitarle el trago Bailo la noche enterita Para desquitarle el trago Bailo la noche enterita Yo quiero bailar Yo quiero bailar Déjenme bailar feliz Mientras que bailo con la güerita Ay, déjenme bailar feliz Mientras que bailo con la negrita Para desquitarle el trago Bailo la noche enterita Para desquitarle el trago Bailó la noche enterita Bailó la noche